Y vio veces, se quedó con el clásico Vendimia, Copa Canal 7, fue el más rápido, el caballo sanjuanino del Estud del Valle, en los 2200 metros. Vamos a escuchar en la voz del flaco Gabrieli, esta espectacular carrera en la tarde de ayer en el hipódromo de Mendoza. Fíjense, una carrera espectacular, escuchen. Yo iba con el de verde, que era el número 13, pero me fue mal, porque fíjense sobre el final. Fue segundo durante toda la carrera, ahora fíjense cómo afloja sobre el final. El 13 era Monarca Dan, el yo que era Tempestis, Gerardo Tempestis, pero mire, presta atención al final, emocionante. El número 6, Happy, de Tiger, el número 6, la cruciera. Ahora queda el número 15, Pedrines, te va a variar con la competidora número 11, Orange Nugget. Van a pasar los competidores por los 15 metros, el 1, Héroe, Diego, La Vanguardia, un cuarto de ventaja sobre el número 13, Monarca Dan. Se va arrimando los competidores en el número 7, Master of Time. El número 6, Happy, de Tiger. Se apresca en los competidores a abandonar la arranca de enfrente. Siempre el 1, Héroe, Diego, La Vanguardia. Y la ventaja sobre el número 13, Monarca Dan. Abierto el número 6, Happy, de Tiger. Vamos a hacer el número 7, Master of Time. Y el número 6, Light Cruciera. Están los competidores ahora en la mitad de codo. Siempre el número 1, Héroe, Diego, en La Vanguardia. Mantiene ventaja sobre el número 13, Monarca Dan. Se va arrimando los punteros abiertos en el 6, Happy, de Tiger. Por el lado de la vista lo hace el competidor número 7, Master of Time. Van a pasar los competidores ahora por los 500 metros. El 1, Héroe, Diego. Ahora mantiene ventaja sobre el número 2. Y acá en la recta final se me quedó el 13, Suárez. Fíjese lo que es estos últimos metros. 200 metros al disco. El 1, pequeña ventaja sobre el número 2. Vivo veces que va resueltamente. Busca el puntero, domina las acciones. Abierto el hace el número 6, Lan Cruciera. Últimos 300 metros al disco. El 2, Vivo veces en La Vanguardia. Va estirando ventaja sobre el número 1 que se queda por dentro. Abierto va a ir rápidamente. Busca los punteros en el número 2. El non-like team. Últimos 150 metros para el disco. Lo está haciendo en La Vanguardia el número 2, Vivo veces. Y Vivo veces se quedó entonces con los 2.200 metros. Medio cuerpo le sacó al segundo. Fíjense, la premiación. Sergio Robles en nombre de Canal 7. Estaba tan convencido, Lucas Caroni, el jockey. Acá lo vemos muy emocionado y lo vamos a escuchar enseguida nada más. Que hasta se levantó y saludó a la gente. Estaba tan convencido de que ya no había forma de que lo pudieran alcanzar. El festejo, obviamente, de la gente de San Juanina. El cuidador es Juan Manuel Luna. Y, como les decía, Caroni, el jockey emocionado. Vamos a escuchar a José Luis Esgroi, el gerente de Juegos y Casinos. Y también al jockey. Emocionado ganador. Presta atención, mire. Muy emocionado, muy contento. Bueno, la convocatoria de público fue bastante importante a pesar de la lluvia. Nos ha acompañado, bueno, como todo el público en toda la vendimia. Este, salió un caballo que no lo teníamos. O sea, era, en realidad, era el contra del otro, del otro sanjuanino. Pero, bueno, la verdad que muy, muy contento. Muy agradecido a Canal 7. Muy agradecido a toda la gente de venir, de estar, de compartir. Porque realmente es una fiesta. Bueno, Lucas, felicitaciones. Muchísimas gracias. Y, bueno, muy contento de este triunfo. La verdad que el caballo lo ganó. Es un pingo y te lleva. Él te lleva nomás. Hay que esperarlo y él, se me escapó el dupuy de las manos. Pero, bueno, por no conocerlo y a veces toca perder las carreras buenas. Qué emoción. Y sí, a mí, yo soy aprendí, cuesta a veces ganar estos clásicos. Y subíse a caballos candidatos, peor. Y, bueno, le agradezco a Luna, a los patrones que confiaron de vuelta en mí. Y me dejaron volver a montar aviones. Va a pensar que hasta el próximo Gran Premio tu nombre va a estar ahí arriba. Y, bueno, le agradezco a toda la gente de Mendoza. Estamos del viernes, lo atendieron de primera. Y, bueno, muy agradecido.